Y quiero agradecerle hoy a Edgar Caero, que es el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas. Es dependiente del Ministerio de Energía e Hidrocarburos. Hoy está justamente con nosotros compartiendo unos minutitos. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar acá, Edgar. Un placer saludarte. Muchas gracias, estimado gringo. Es un gusto conocerte en persona. Bueno, saludarte a ti, a tu equipo de trabajo. Realmente me da gusto poder que me des este espacio para poder informar a la población sobre el sector eléctrico. Un sector muy importante, un servicio básico, pues que llega a todo nuestro territorio nacional. Yo me acuerdo, y te lo comentaba antes de ir al aire, cuando chico, cuando joven, me acuerdo por decirte, estabas viendo el capítulo de la novela o estabas viendo un partido, caía un trueno o empezaba a llover un poco y se cortaba la luz. Y tenías que esperar después. Bueno, cuando volvía la luz y el partido había terminado. Habías perdido todo. Te habías perdido todo. Hemos cambiado un poco, ¿no? Hoy estamos en otro momento, ¿no? Sí, realmente hemos cambiado bastante el sector eléctrico. Actualmente, comentarte un poco, que agrupa a ocho departamentos de Bolivia, ¿no? Donde, menos pando, estamos interconectados. El resto del país, desde Beni, Oruro, Potosí, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces, todos los departamentos gozamos del sistema interconectado nacional. Y en todo Bolivia generamos energía eléctrica a través de fuentes fósiles, con nuestro gas natural. Generamos con energías eólicas, energías solares, biomasa. También tenemos hidroeléctricas muy importantes. Y pronto tendremos la geotermia, un proyecto que está en Laguna Colorado, un piloto de cinco megavatios. Entonces, todos ellos aportamos al sistema eléctrico nacional, de tal manera que se reparte por todo Bolivia la energía. Entonces, la confiabilidad, la que tú hablabas hace un momento, que se tenía hace muchos años, pues ha superado tanto que si cae un rayo en algún lugar y abre una línea por protecciones, hay otra línea que continúa alimentando. Entonces, es aquello que, de alguna manera, muestra la robustez de nuestro sistema eléctrico. También comentarte que actualmente tenemos alrededor de 3.800 megavatios instalados como generación y tenemos 1.600 de demanda máxima actual. Entonces, hay una energía que puede cubrir cualquier demanda industrial en Bolivia, cualquier requerimiento que se necesite o emprendimiento, atender al litio, a todo aquello, estimado Green. Correcto. Estamos hablando de una generación de 3.800 megavatios y son 1.600 los que se consumen. Yo me acuerdo de una época también, no tanto aquí en La Paz, porque aquí, digamos, el clima nunca fue tan extremo, pero recuerdo, por ejemplo, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, a veces, tenía un pico, ¿no es cierto? O sea, cuando ya, por ejemplo, la gente empezaba a prender el aire acondicionado, utilizaba los ventiladores, etcétera, colapsaba el sistema. Es decir, producías incluso un poquito menos de lo que demandabas, ¿no? Sí. Eso fue hasta hace cuánto. ¿En qué momento empezamos a equilibrar eso? Y hoy tenemos ya prácticamente un poquito más del doble, ¿no? Sí. De lo que consumimos, tenemos el doble, diríamos, ahí produciéndose. Sí. Bueno, el año 2006, cuando encontramos el sistema eléctrico boliviano, donde todavía no estaba integrado el Beni, tampoco estaba Tarija, solo eran seis departamentos que estaban interconectados, la oferta que teníamos, la capacidad, era casi igual a la demanda. Había un riesgo tan alto de un blackout. Entonces, el año 2008, 2009, se hizo un programa de eficiencia energética y, pues, esto ayudó a rebajar más o menos alrededor de 100 megavatios en la demanda. Y, aparte de eso, los proyectos que se han emprendido desde el año 2006, estamos hablando del proyecto hidroeléctrico Misicuni, una hidro de 120 megavatios importante, después del proyecto San José 1, San José 2, después han ingresado, bueno, paulatinamente otras tecnologías, como ahora podemos ver, energía solar, tenemos 165 megavatios instalados en nuestro sistema interconectado nacional, 100 tenemos en Oruro, en Ancotanga, 60 tenemos megavatios en Uyuni, y 5 megavatios tenemos en Yuncharán, en Tarija. Y la energía eólica, actualmente tenemos 131 megavatios instalados, estimado gringo, que el año pasado lo hemos entrado con nuestro presidente. Estamos hablando en El Dorado, tenemos 51 megavatios, en Guarnes y en San Julián, más que hacen un total de 108, más Colpana de Cochabamba, llegamos a 131 megavatios en energía eólica. Estamos hablando casi de 300 megavatios de energía, diríamos de estas energías limpias, ¿no es cierto? Sí, aparte de eso estaría la biomasa, que son alrededor de 128 megavatios que tenemos instalados, en Unagro, en Aguaí, y otras empresas del oriente boliviano. Ya son 400, ya son 400. Y aparte tenemos 734 megavatios en hidráulicas instaladas, entonces pasaríamos de los 1.100 megavatios de energías limpias instaladas, en nuestro sistema interconectado nacional. Casi lo que demanda Bolivia, porque estamos hablando de 1.600 de demanda y 1.100 de oferta de energías limpias, ¿no? Eso sí hay que considerar algunos temas técnicos, ¿no? El solar atiende, digamos, o genera desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Correcto, tienen sus restricciones. Sí. De acuerdo. ¿Cuánto ha tenido que ver, Edgar, ese escenario antiguo y el que tenemos hoy, el tema de haber nacionalizado las empresas, nacionalizado el recurso, que es un recurso estratégico, por cierto, de la electricidad? Yo no sé cuántos países tienen en manos de privados el servicio de energía eléctrica. Posiblemente el nuestro era uno de los pocos, ¿no? Por lo menos en el llamado primer mundo, no sé cómo será, no tengo idea en Estados Unidos, pero digo, ¿cuánto ha ayudado eso? ¿Cuánto ha favorecido? Bueno, realmente ha ayudado en sobremanera el poder nacionalizar nuestros recursos naturales, porque es aparte de aquello que han ingresado los recursos para poder hacer las inversiones necesarias. Los gobiernos anteriores, lastimosamente, no invertían en generación, no invertían en transmisión y no invertían en distribución. Solo en la parte de distribución, lo que corresponde es repartir la energía eléctrica hasta el usuario final, solo se acogían a lo que es la zona urbana, donde hay alto consumo. Pero se han olvidado de la zona rural, donde vive la gente más pobre, más necesitada. Pero nosotros venimos trabajando en la cobertura, estimado gringo. Estamos alrededor del 81.5% en la cobertura rural de Bolivia. Es una base muy grande. De acuerdo. A las empresas no les interesaba el mercado rural, porque era de muy alta inversión y de bajo consumo. Es decir, era muy mal negocio. Ellos querían llegar al 100% en las ciudades, porque era ahí con poquita inversión, se llevaba mucha plata. Una lógica empresarial, pues, obviamente, ¿no? Sí. En el año 2006 estábamos por debajo, creo, del 45% de la cobertura rural. ¿45? Sí. El interés realmente de las empresas solo era económico. No se veía como desde el punto de vista de la vida, de mejorar la calidad de vida de estas personas que viven en estos lugares tan alejados, ¿no? Pero ahora no. Ahora llegamos hasta las fronteras. Acabamos de entregar una línea de transmisión a Bermejo, que está en el sur de nuestro país, que el presidente lo ha entregado el 25 de agosto. Justo en su aniversario, una línea de 182 kilómetros, una inversión bastante grande. ¿Qué ha pasado al sistema interconectado nacional, no? Entonces, realmente, todos los trabajos que se vienen haciendo en el sector eléctrico son muy importantes y creemos nosotros que, en relación al PEDES 21-25, esta ley que 14-07, que el año pasado se promulgó, pues, que nos obliga a que el año 2025, el 95% del área rural de la cobertura será cubierta con energía eléctrica. 95%, correcto. Antes era Mechero, obviamente, ¿no? Es el famoso Mechero al que estaban condenadas las familias, sobre todo del área rural, ¿no es cierto? Sí, así es. Esa es la realidad. El presidente estuvo, justamente, hace dos días, brindando su discurso, su informe. Habló de temas económicos, hizo un énfasis especial en el tema económico, y también, obviamente, aludió al sector de energía, de electricidad, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el presidente? ¿Vamos, quizás, redondear un poquito y refrescarle a la gente en términos de lo avanzado y lo que viene por delante? Sí, algo que hizo énfasis que es muy importante es la cobertura de la que acabamos de hablar. Entonces, actualmente, hemos alcanzado al 81.5% este año, a septiembre 2022. ¿Esto es área rural? Sí, del área rural. ¿81%? Sí, 81.5% y vamos a estar en el área rural un 95% al año 2025. ¿En el área urbana cuánto está el porcentaje? Estamos alrededor del 99.2%, más o menos. ¿En este momento? Sí, en el área urbana, a nivel nacional. ¿Y se llega a 100% en 2025? Técnicamente, es imposible llegar, porque siempre están aumentando, aumentando, ¿no? Pero podríamos, más cerca que estemos al 99.9%, podríamos decir que estamos llegando al 100%. De acuerdo, correcto. Entonces, también, otro punto que es importante que habló el presidente son de las energías renovables, ¿no? En la eólica que hemos alcanzado a 131 megavatios, en la solar que hemos alcanzado a 165 megavatios, biomasa a 128 megavatios, y pronto viene una nueva tecnología que es la geotermia, que Bolivia es tan rica en diferentes tecnologías. ¿Qué es la geotermia? ¿Por qué no lo explicamos así, sencillito? Claro, la geotermia es un vapor caliente que sale de las entrañas de nuestra tierra, digamos así, el cual nosotros vamos a aprovechar para vaporizar otro líquido y con esto impulsar unas turbinas a vapor. Esto tenemos en Laguna Colorado, en el sur del país, tenemos un piloto de 5 megavatios que vamos a estar poniendo en marcha en mayo, junio del siguiente año, y pues realmente es una tecnología importante y entraría de base, ya que es constante el flujo del vapor que sale de las entrañas del suelo. ¿Hasta cuánto podría llegar a generar esta planta? En los estudios que tenemos, tenemos proyectado 100 megavatios en una siguiente planta. ¿100 megavatios? Sí, más adicionales. Ajá, correcto. Esto pasa por inversión, obviamente. Es una planta que no está en este momento operando, ¿se instalaría? Se instalaría. La primera que va a entrar es la piloto de 5 megavatios y la vamos a instalar. Posiblemente va a alimentar también algunos campos importantes como son el sector de litio, ¿no? Donde se van a instalar estas empresas estratégicas para producir nuestro litio. Pues nosotros alimentaríamos estas plantas y también vamos a alimentar esas comunidades como Ketena Chico, Ketena Grande, que son bastante alejadas y olvidadas, digamos, en el sur, pero pronto van a tener energía. Sí. Buenísimo. ¿De dónde se nutre la mayor cantidad de generación de electricidad en Bolivia? ¿Es geotérmica o por dónde viene? No. Es a partir del gas, ¿no? En este momento el gas, las térmicas como las conocemos nosotros, tenemos instaladas alrededor de 2.400 megavatios, pero no despachan los 2.400 megavatios, diariamente despachan alrededor de 700, 800 megavatios. El resto lo despachamos con eólicas, solares, hídricas y biomasa. De acuerdo. Pero sigue siendo el gas, digamos, un poco el... Todavía sí. Pero el PEDES 2021 y 2025... El programa de desarrollo económico y social sería el PEDES, ¿no? O sea, con solares, eólicas, biomasa y hidros. Es para eso que justamente ahora estamos en construcción de dos proyectos importantes. Uno es Migillas con 205 megavatios. Es aquí en La Paz. Aquí en La Paz. 205 megavatios. Una hidro muy grande, muy importante que está en construcción. Después tenemos Ibirisu, un proyecto en Cochabamba, hidro también, de 290 megavatios, que va a ser concluida la primera fase en junio del 24 y la segunda fase en junio del 25. Con eso estás prácticamente cubriendo toda tu demanda. Correcto. Tenemos que llegar. La ley nos dice el 75% de la demanda de Bolivia debe ser cubierta con energías renovables limpias. Y estas son gringos. Interesante, buenísimo. ¿Qué se hace con lo que sobra, digamos? Estamos haciendo aquí matemáticas. Si produces 4.000, vamos a suponer, y consumes 2.000, ¿qué haces con las otras 2.000? ¿Las podrías vender, por ejemplo, y hacer un negocio? Ya se hablaba hace mucho tiempo de eso, ¿no? Lo que sí, digamos, en el tema operativo, estimado gringo, no se genera los 4.000. Simplemente se genera un porcentaje más de lo que se está demandando. Bolivia tiene una curva diaria de consumo. Por decir, en las horas de la madrugada hasta las 8, 9 de la mañana, es un valle donde estamos consumiendo alrededor de unos 900 megavatios. Y en las horas de la tarde, a las 3 de la tarde, Santa Cruz, Beni, tienen un pico que llega a unos 1.400 más o menos. Y el pico de Bolivia se da entre las 7 y las 9 de la noche, que son alrededor de unos 1.500 a 1.600 megavatios. Esta curva es la curva de comportamiento diario. Y entonces, las generadoras, en función a lo que define un programa especial económico, y lo define el Comité Nacional de Despacho de Cargo, van ingresando. Entonces, solo se genera exactamente lo que se consume. El resto estaría en reserva, está en espera, digamos así, para su ingreso en función a sus costos económicos. Correcto. Describía el viceministro Caero el tema de la geotérmica, que eso sería en Potosí, básicamente. Aquí un amigo me dice, en Roboré también he visto que hay ese fenómeno, del vapor que sale del sol. ¿Tiene potencial Roboré, por ejemplo, para pensar en instalar una planta, o no lo han analizado aún? Un dato muy importante, pues vamos a ver con la parte técnica de hacer una inspección, porque obviamente para hacer, antes de hacer un estudio, incluso hay que hacer una inspección para ver más o menos qué magnitud tienen, y después hacer los estudios correspondientes. Porque tiene que tener cierto caudal, obviamente, para justificar. Correcto. Muchas cosas. Volviendo al tema de los excedentes, si bien no se produce, o no se consume todo lo que se produce, seguramente va a haber algún momento un margen para hacer un negocio, que es una posibilidad de la venta al exterior. Yo creo que hay demanda en los países vecinos de energía. Es un negocio interesante, creo yo, porque además es un recurso renovable, no es como el gas. Así es. Bueno, el tema de la integración con los otros países, creo que es un tema que sí se viene y lo vamos a realizar. Actualmente estamos muy avanzados con Argentina, en la parte física hemos concluido ya la interconexión entre el nodo Yaguaca, en Tarija, con el nodo Tartagal, en Argentina. Entonces, yo creo que pronto va a haber noticias importantes sobre esta primera integración histórica con un país hermano. Y todos los demás países realmente tienen crecimientos mucho más grandes que nosotros energéticamente. Entonces, demandan muy buena cantidad de energía. Brasil es un gran consumidor. Creo que pronto también vamos a estar interconectados con ellos. Buenísimo. Ya para el final, viceministro, recuerdo que hace un tiempo, incluso entiendo que fue en ocasión del 16 de julio, en el aniversario de La Paz, salieron los empresarios privados de La Paz, recordando que siempre ha habido un viejo proyecto, desde niño me acuerdo el proyecto del Bala, que es básicamente una hidroeléctrica, hacer una gran represa a partir de la cual se pueda generar una importantísima cantidad de recursos que además a La Paz le beneficiarían en términos de regalías, etc. Del otro lado hay gente que en efecto dice, no, van a afectar el parque. Incluso había una suerte de pequeña intervención, entiendo, a un área de parque, etc., de bosque. Entonces, ¿en qué anda eso? Son proyectos que han quedado archivados, ya no se va a hablar más de ellos, ¿hay alguna posibilidad? ¿En qué anda ese tema, viceministro? Bueno, el Bala en sí es un proyecto hidráulico muy importante. Estamos hablando de una potencia de 3.750 megavatios. O sea, todo lo que producimos hoy en toda Bolivia, dos veces, digamos. ¿Se podría producir? Ah, produciendo, sí. ¿En un solo lugar? Correcto. El Bala está en estudios actualmente, lo hemos denominado Chepete Bala, dos sectores para que no haya tanta afectación, digamos, en lo que es el embalse del agua, pero que en cascadas se generen 3.750 megavatios. Esto sería, digamos así, netamente para exportación, porque Bolivia ya tiene cómo cubrir la demanda. Entonces, generar este proyecto podría ser para exportación y meter divisas a nuestro país. Realmente en Bolivia somos bendecidos, es una cordillera que nos cruza y forma esta diferencia geográfica que nos permite embalsar agua, que nos permite tener estos recursos hídricos. El Bala está en camino, estimado Brinco. ¿Y el impacto ambiental, cómo está eso? ¿El costo-beneficio, digamos? Justamente los estudios van a definir el impacto ambiental. Se quiere producir el menor impacto posible para poder generar la mayor cantidad de energía y todos estemos satisfechos y todos tengamos regalías y que el gobierno nacional, el Estado, pueda recibir divisas de otros países a partir de esta generación de energía eléctrica. Buenísimo. Ustedes nada que ver con el litio, ¿no? No, pero vamos a alimentar energía eléctrica. Eso sí, solo por ahí, solo por ahí. Hay mucha expectativa en torno al litio, pero claro, lo que pasa es que de pronto cuando uno ya se acostumbraba a tener cubierto el tema de la demanda, un poco se desensibiliza, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando tú hablabas de energía eléctrica hace 15, 20 años o más para atrás, era pues un tema, ¿no? Era el desafío de siempre, decir, ¿y ahora cómo van a garantizar que no se nos corte la luz? Yo recuerdo siempre, se hacían incluso racionamientos. Fíjate que en Santa Cruz, no sé si lo tiene presente el viceministro, incluso cambiaron la hora, ¿no? Se adelantaron, adelantaron la hora. Solo en Santa Cruz, ¿para qué? Para que la gente se vaya más temprano y se consuma menos energía eléctrica. Y no por ahorrativo, sino porque no había. Así de simple, no había. Así es, no había. Estábamos en una época difícil, energéticamente hablando, hablando eléctricamente. ¿No? Ha sido una época muy, muy difícil. Algo que logramos fue ese trabajo de eficiencia de los focos ahorradores. Ahí realmente hicimos algo de eficiencia. Nos permitió llegar con otros proyectos para poder, pues, cubrir la demanda. Aparte de eso, en el tema del gas, nosotros no solo generamos con gas, sino aparte lo hemos vuelto ciclos combinados. Las turbinas de gas, los motores de gas, tienen una eficiencia por el 33, 30, 33%. Ahora, nuestros ciclos combinados están en el orden del 57% de eficiencia. Entonces, hasta eso no hemos trabajado. O sea, los ciclos combinados, aparte de generar con gas, generan con vapor más. Interesante. Sí. Buenísimo. Bueno, estamos con el viceministro Edgar Caero. Vamos a pasar en limpio. Aquí, el desafío es que a 2025, cuando Bolivia esté cumpliendo el bicentenario, el 95% del área rural tendrá que tener energía eléctrica. La cobertura. El 95% del área rural. Así está la ley. Y en el caso de las ciudades, el ámbito urbano tendrá que ser por encima del 99%, acercándose al 100, por decirlo de una manera. Sí. Esa es la noticia. En cobertura. En cobertura. Y en la energía, en la demanda de energía, el 75% será cubierto por energías renovables. Un gran desafío. ¿Que ahora está en cuánto, dijimos? ¿50? Más o menos estamos al 20%, cerramos con 37%. Deberíamos estar por el 46%. 46%. Y hay que llegar a 75%. Sí. Bueno. Estaremos aquí pronto nuevamente reunidos para ver cómo avanza eso. Dios de diante. ¿Sí? Sí. Bueno, viceministro, muchísimas gracias. Fue un placer. Son buenas noticias. La gente puede estar tranquila. Energía no nos va a faltar. ¿No? Tenemos, estamos tranquilitos. No hay ningún sobresalto. Quizás mucha gente joven no entienda de qué estamos hablando, porque en estos últimos 10 años prácticamente no ha habido esos sobresaltos, ¿no? Que eran un clásico en nuestros tiempos, ¿no? Así es, estimado gringo. Lo recordamos. Muchísimas gracias otra vez, viceministro. Y nada, pues aquí a la orden para seguir escuchando buenas noticias. Yo le agradezco por el espacio que nos ha dado, que me has dado para poder informar y cuando gusten estaremos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Bien, estamos a 8.25. Corremos a hacer una pausa, ¿les parece?